Se entregó el premio al señor Sergio Chicho Álvarez, que fue lo afortunado en sacar el premio que estaba de circulación de la pelota paleta. Es decir, un televisor LED, digamos. Exactamente, un televisor LED, que bueno, ustedes lo han filmado muy lindo y bueno, tuvo la suerte de sacarlo el señor Álvarez. Es importante siempre resaltar lo que ustedes dicen, que para toda esta actividad hay gente que tiene que colaborar, en el caso de Chicho y otro más colaboran y bueno, siempre alguno se lleva un premio. Y sí, seguro, sin duda, es que es así. Lo que sí, estamos muy conformes, muy contentos y agradecer a toda la gente que ha colaborado en esto, que como ya te dije en otras notas anteriores, Roque, es una obra muy costosa y sin la ayuda de la gente no podremos haber hecho lo que se ha hecho hoy en día en la cancha de paleta. Estamos ya muy cerquita, bueno, del fin de año, ¿hay alguna actividad antes del fin de año, aunque sea interna, o ya pensando el 2016? No, por ahora estamos solamente pensando en hacer una despedida en los pelotales locales, ya no tenemos más torneos, más eventos, ya por este año ya está todo finalizado, solamente quedaría hacer una cena de despedida, un agasajo entre nosotros y ya pensar en el próximo año. Ha sido interesante el hecho de que la federación haya pensado en Vicuña Maquena para hacer las finales de los torneos que ya hemos mencionado días antes. Sí, sin duda, es muy importante, siempre es muy importante para nosotros, para el Club Velocidad, para el Frontón Pirincho Mana, que se hagan esos tipos de eventos en Vicuña Maquena, son muy importantes, porque viene gente de todos lados, ve la cancha como está, lo que uno trabaja, el esfuerzo que hace, y es muy importante para el pueblo y para los pelotales locales también.